En esta oportunidad vamos a aprender lo que es programación orientada a objetos en Swift. Tal como es en diferentes plataformas, en diferentes lenguajes de programación, la programación orientada a objetos obedece a algunos principios. Está basado en la creación de unas estructuras denominadas clases. Son estructuras programáticas, códigos, que están compuestos básicamente por métodos y propiedades, como se define en los principios. La herencia consiste en que se pueden crear clases y también pueden generar unas clases que sean por sí los hijos de las primeras clases. Por lo tanto, hay unas clases denominadas padres y hay unas clases denominadas hijos. Son los hijos, o child, también que le llaman en inglés, representan, al ser una herencia, a través de la definición en el código, cuando se define que es la herencia de un padre o de un parent, lo que se le está indicando es que esta clase tiene todas las mismas propiedades y métodos del parent. La ventaja es que esto nos permite aprovechar y reutilizar mucho código que está en las diferentes clases que ya fueron creadas. Entonces, esta reutilización nos permite, en la clase hijo, darle más propiedades o atributos, o simplemente mejorar comportamientos también. El poliformismo, justamente, trata de aprovechar eso. Trata de que los objetos que se crean al instanciar estas clases, permitan usar tanto la adopción de las instancias de los parents o de los child, es decir, de los padres o de los hijos. El encapsulamiento tiene que ver con la privacidad o, en todo caso, con el scope, la visibilidad que tienen las propiedades. Y la abstracción es nada más que, digamos, a través de la estructura de sus propiedades y métodos, define cómo va a ser el objeto a partir de la clase. Entonces, lo que quiere decir es definir la abstracción. Es un ejemplo típico. Es cuando manejamos un carro, no tenemos que saber cómo funciona el freno, no tenemos que saber cómo funciona el acelerador o los cambios. Simplemente lo usamos y sabemos qué hace cada uno de los elementos. De esa misma forma, al definir las clases y objetos, sabemos el comportamiento de esa clase. Entonces, vamos a ir ya definiendo los elementos de una clase. Decíamos que está basado en crearlo con propiedades y métodos. Y tenemos ya un ejemplo, solamente esto para avanzar lo que luego vamos a ver en la práctica, en el código, en un playground. Tenemos una clase alumno. Se escribe la palabra reservada class, el nombre de la clase, que en este caso es alumno. Y definimos las propiedades. Las propiedades, obviamente, está basado en, digamos, algunas características del alumno. Entonces, también lo que se está usando aquí son valores iniciales. Pero cuando no hay valores iniciales, se puede usar un símbolo de interrogación. De hecho, hay una forma, varias formas de definir una clase o sus propiedades. Vamos a seguir con este mismo modelo. Pero en el laboratorio vamos a ver otra opción más, digamos, más usada en términos de que hay una nada tendencia hacia crear objetos con valores iniciales. No definidos en duro, como lo vemos acá, sino a través de los constructores. Bueno, vamos a ver también que hay una función que lo que hace es concatenar las dos variables o interpolar, sería el término más correcto, usando las dos propiedades y retorna a través de un string cada vez que se invoque a esta función. De esta manera, tenemos un ejemplo de cómo se ha creado el objeto. El objeto es la instancia de la clase. ¿Cómo instanciamos la clase? Escribiendo el nombre de la clase, con los dos paréntesis. Cuando hay constructor, aquí pueden venir los valores iniciales del constructor. Pero en este caso, hemos hecho un ejemplo sin constructor. Por lo tanto, nosotros podríamos tener, digamos, una vez que tenemos el objeto, tenemos estas propiedades que podemos cambiar los datos o asignarles valores usando el punto. Es decir, se escribe el nombre del objeto, al cual se ha asignado la instancia de la clase. Punto, la propiedad, y se le asigna. Igual podemos hacer el inverso, hacer un get. Es decir, podríamos consultar cuál es el valor actual de alguna de las variables. También podemos invocar con el punto hacia un método. Como ya sabemos que este método devuelve un string, le asignamos a un resultado y podemos hacer un print. También hemos creado un alumno objeto 2, que tiene un comportamiento similar. Estamos cambiando su propio nombre. Y podemos hacer igual un resultado 2. Como ven, la forma básica de trabajar con sus propiedades y interactuar con sus propiedades a través del punto, igual que con sus funciones o métodos. Para lo que es la herencia, básicamente tenemos una nueva clase. Esta nueva clase puede generar nuevas instancias. Pero estas instancias, mejor dicho, esta clase nueva, hereda todo el comportamiento de alumno. Entonces, por lo tanto, el alumno 3, con esa variación que se le ha agregado a una nueva propiedad, que es turno, podríamos asignarle un turno. Podríamos hacer la invocación al método, que no está explícito aquí, pero a través de la herencia lo tiene, que es el método del alumno, o de la clase alumno. Y podríamos tener un resultado 3. Y también podríamos concatenar con el resultado del turno, juntando estos resultados, como se echa en este print. Pero lo más correcto es usar el poliformismo, que es básicamente la forma como reescribimos las funciones. En este caso, para este ejemplo, la clase parent es animal y el child es dog. Entonces, ambos tienen la misma función, pero la función sound, en este caso, está reescrito, está redefinido, justamente porque quiere, digamos, tomar un comportamiento más apropiado para esta clase. El poliformismo nos permite definir un tipo animal e instanciar el child, para luego usar indistintamente el método de acuerdo a la instancia. Entonces, esta posibilidad de adoptar el comportamiento animal para una instancia child es lo que le estamos llamando el poliformismo. Con estas características, más o menos en corto, porque son conceptos bien amplios, que incluso podrían tomar muchas más horas, solamente como referencia y como un pequeño resumen, ahora vamos a pasar a hacer los ejemplos en código, donde se va a ampliar un poco más este resumen. Entonces, en el siguiente video, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!